¿Qué es el factor beta de un filtro? El factor beta nos indica la eficiencia de un filtro respecto al tamaño de las partículas. Si decimos, por ejemplo, que un filtro es beta 2 a 10 micras, significa que el filtro deja pasar una de cada dos partículas superiores a 10 micras. Un filtro beta 1000 a 10 micras dejará pasar únicamente una partícula de cada 1000 superior a 10 micras. Podemos indicar la eficiencia del filtro en factor beta o en porcentaje. Beta 2 igual al 50%, beta 1000 igual al 99,9%. Imaginemos que tenemos gasoil con 4.500 partículas superiores a 4 micras en un mililitro. Esto sería el equivalente a un código ISO 19. Deseamos llegar al código 18, que sería tener menos de 2.500 partículas en un mililitro de gasoil. Analizamos el gráfico de eficiencia del cartucho Gespasa absorbente de agua de 15 micras. Este es un cartucho beta 1000 a 30 micras. Vemos que su eficiencia a 4 micras es del 52%. 4.500 menos 52% igual a 2.160 partículas. Hemos logrado un código 18. Si tuviéramos 6.000 partículas superiores a 4 micras, no lograríamos el código 18 en una sola pasada con este filtro. Podemos mejorar la eficiencia instalando un cartucho más restrictivo o filtrando en dos etapas. Si instalamos un filtro más restrictivo, aumentaremos la eficiencia en la filtración en una sola pasada. Como punto negativo, el filtro se saturará mucho más rápido. Si filtramos en dos etapas, aumentaremos la eficiencia y prolongaremos la vida de los elementos filtrantes. Para más información, consulta la web gespasa.es.